Luego de las denuncias y conflictos que se presentaron la semana pasada entre transportistas adheridos a la organización 3 de mayo y la CTM, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Leobardo Soto Martínez, aseguró que llegaron a un acuerdo para trabajar de manera sin conflictos ambas organizaciones. Afirmó que las acusaciones de la organización 3 de mayo en el sentido de que golpeadores de la CTM amedrentaron a sus trabajadores son falsas. Ya que conforme a derecho reclamaron su participación en la obra ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo. Informó que a partir de este lunes 40 camiones de cada organización comenzaron a realizar el trabajo de traslado de escombro y continúan dialogando para destrabar la entrada de pipas de agua. El líder sindical destacó que el trabajo que se realiza en la zona beneficiará de manera directa a más de 2.000 personas y de manera indirecta a más de 8.000. Aseguró que existe la garantía de paz y tranquilidad para evitar que se susciten conflictos más adelante. Informó para Econsulta, Genaro Cepeda.